¿Qué es el aumento del 4%? Y las demás petroleras acompañan, pero de todas formas está bueno que al menos lo hayan consensuado. En el caso de las estaciones en particular, como venden por cuenta y orden y tienen una comisión por eso, si el aumento no va acompañado de la inflación para las estaciones es un poco difícil porque obviamente cae la rentabilidad, porque aumentan los precios, pero no tu comisión, digamos, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, veremos qué nos deparan los próximos meses. Bueno, esto había sido anunciado, entra dentro de algún cronograma ordenado y establecido, nos toma por sorpresa. ¿Cómo mirarlo este último aumento, el más reciente, digamos, no sabemos si es el último? Bueno, como te digo, ha sido el más anunciado, digamos, de hace varios días atrás, inclusive nosotros lo esperábamos la semana pasada y finalmente se concretó anoche. Lo bueno, si es que se puede decir bueno, es que le han dado previsibilidad en el sentido que sabemos cuáles van a ser los aumentos al menos los dos o tres próximos meses, que van a ser del 4% todos los meses, que es lo que inclusive han consensuado, por decirlo de alguna manera, con las otras petroleras. Así que bueno, veremos en qué medida eso se cumple, seguramente será en función de cómo marcha la inflación, si se logra contener o controlar dentro de los parámetros que prevé el gobierno, se podrán respetar esos aumentos, si no, seguramente tendrán algún ajuste, ¿no? ¿Esto recae sobre combustibles líquidos? Sobre combustibles líquidos y el GNC viene atado al precio del combustible de la NAFTA, tiene como una especie de automatización, el aumento en cuanto al costo del GNC, así son los contratos firmados con YPF, que aumenta el costo del GNC en función del precio de la NAFTA especial. Así que eso sí se puede manejar o diferir más o menos en el tiempo, pero también van ajustados y seguramente sufrirán también un aumento, no sé en qué proporción, pero seguramente algún ajuste van a tener enseguida, digamos, no sé en cuánto tiempo más, ¿no? Expectativas con respecto a la época de turismo más fuerte, que generalmente se da entre los meses de diciembre y marzo, por lo general en nuestro país o en nuestra provincia. Claro, efectivamente. Bueno, en el caso nuestro en particular, por no estar en una ruta estrictamente turística, como podría ser en la Sierra o en Calamuchita, nosotros nos movemos más bien por el turismo del fin de semana, es decir, por esta estación de Sabio viene mucha gente de Villa María, Hernando, Santa Fe, de aquella zona. Entonces, siempre hay un incremento en la época estival, sobre todo en los fines de semana, pero como te digo, a nosotros nos impacta más, en realidad a lo largo del año, durante los fines de semana, con la gente que tiene casa de veraneo en Rumipal, Villa del Dique, que, insisto, generalmente provienen de Villa María, Hernando y esa zona. Y también, con el verano, siempre de aquella zona viene más gente y siempre hay una venta más. No creo que el aumento del combustible impacte demasiado en los planes que la gente tiene para vacacionar. Así que, bueno, las expectativas son buenas en cuanto al aumento de ventas, digamos, ¿no?